Sí, bueno, venga, vamos a empezar por el principio, venga. Un poquito de limosna de amores y ya me vais pidiendo lo que queráis y voy a estar aquí un rato. Hombre, los tacones no aguantan mucho, pero si hace falta pues me los quito. Venga. ¿Cuál ha dicho limosna de amores, no? Ya no me acordaba. Venga. Se me ha olvidado la letra. Ah, ya. No reíces, fue un cofa ya del directo. Yo debí serrano cortarme la vena cuando ante lo haya de una copla mía Pusiste en vilo mi carne morena con una palabra que no conocía Solo de pensarlo me deja lo frío que ciega que fui Cuando con tus ojos mirando los míos me diste así Y dame limosna de amores, dolores, dame la porcaria Y pon en mi cruz unas flores, dolores, que Dios te lo pagará No me nieguen muy bien. No me nieguen muy bien. El agüito po' beber Ten piedad, samaritana, de lo amargo de mi ser Y no te da pena que llore dolor, no te da pena de mí Ay, dame limón, nadie amore, dámela tú mi dolor Porque me voy, voy a morir